Te gozo de sentirte uno con todo Hay una luz llegando, en ti se va adentrando Es grande y reluciente, también iris y vicente Puede que estés sintiendo una emoción por dentro Deja que te abarque y verás como te expandes Esa luz hoy resuena por la que adentro voy a llevar Tu alma está clamando por ser y crecer tanto No olvides ser de luz, que estás por algo aquí Que la fuerza que hay en ti se tiene que expandir No olvides que eres Dios, que tú puedes crear Con la mera intención, una vida mejor Una vida mejor A veces no recuerdas y te pequeñeces Creyendo que eres poco, entonces retrocedes Confía en tu camino El que tú elegiste, porque te vuelve grande Y puede redimirte Esa luz hoy resuena por la que adentro llevas Tu alma está clamando por ser y crecer tanto No olvides ser de luz, que estás por algo aquí Que la fuerza que hay en ti se tiene que expandir No olvides que eres Dios, que tú puedes crear Con la mera intención, una vida mejor No olvides ser de luz, que estás por algo aquí Que la fuerza que hay en ti se tiene que expandir No olvides que eres Dios, que tú puedes crear Con la mera intención, una vida mejor Una vida mejor Una vida mejor No olvides ser de luz, que estás por algo aquí Y que la fuerza que hay en ti se tiene que expandir Buen día Buen día mis hermanas, mis hermanos Porque siempre este tema pongo Me encanta, me encanta esta canción Porque tiene muchísima fuerza Y lo que dice es todo el mensaje de Jesús en el curso de milagros No olvides El único problema que tenemos es que nos olvidamos de quienes somos Y estamos acá con esta canción hermosa Con estos hermanos maravillosos Recordando quienes somos No olvides ser de luz No olvides ser de luz Que eres un ser de luz Y esto es un sentir, no es pensado No es que me tengo que convencer Es sentido Es experimentado No olvides No te olvides de tomarte un momento Y ese momento es este Para experimentarte Para experimentarnos Tal como Dios nos creó Que no somos un cuerpo Que somos libres Que tenemos una función aquí ¿No? Como dice la canción Estás por algo aquí Y estás para extender esa fuerza interior Esa luz interior ¿No? Todo es interior Todo es de adentro hacia afuera Así que Tomemos conciencia de eso Que estemos Donde estemos Nuestra función no cambia Estemos donde estemos Nuestra función no cambia Es un continuo Esta vida Es un continuo recordatorio De que no somos de aquí Pero que estamos aquí Pero que estamos aquí Para cumplir una función Y esa función Es recordar Recordar ¿Y cuántas veces vamos a decir esto? Y si estamos recordando Y nuestra función es recordar Es lo que tenemos que hacer Es cultivar Cultivar Esta sensación Ahí está Esta sensación De fortaleza ¿Cultivamos juntos? ¿Sí? Cultivar es Es traer aquí El presente ¿No? Cultivar Cultivar el amor Ese fue El primer retiro Que hicimos con Graciela Lo llamamos así Cultivando el amor ¿Y por qué cultivar? Porque es Ahora Y ahora Y ahora ¿No? Y vamos Vamos removiendo Vamos removiendo la tierra Para que la luz Penetre ¿No? Vamos removiendo la tierra Para que el milagro Que está disponible Para nosotros Ahora Penetre En la tierra ¿No? Esa lluvia Que son los milagros Los milagros Son Jesús dice Son como gotas De agua ¿No? Como gotas De la lluvia Que cae Sobre nosotros Sobre nosotros Y nos dan Una frescura ¿No? Un poder ver Las cosas De otra manera Pero El suelo Que recibe Esa lluvia Tiene que estar Con la tierra Removida ¿No? Tiene que estar Cultivado Y esto es lo que estamos Haciendo con el curso Cultivar Cultivar Nuestra Nuestro ser Para que sea Permeable Para tener Esa experiencia De que somos Seres de luz Ahora En este momento Los invito Nos invitamos Mutuamente A tener Esta experiencia Porque si no es ahora ¿Cuándo va a ser? ¿No? O solamente Queremos Queremos Más Y más Conocimiento Y saber Más Y más Si eso es parte De la cosa Pero A ver Como nos Adentramos ¿No? Con una Una respiración Podemos respirar Por la nariz Ahora juntos Ir hasta nuestro corazón Bajar De la cabeza Al corazón Que mi mente Se aquiete Que mis Pensamientos Se aquieten Y Nos vamos Un ratito Al corazón Al sentir A Dios ¿No? A Dios A recordar Que eso Es lo que somos Y que eso Es lo que Lo que sos vos Cuando nos damos cuenta Que El único problema Que tenemos Es el olvido Es el olvido Y que la única Solución Es recordar Decimos Wow Que alivio Entonces Todo eso Por lo que Estás pasando Se diluye Porque eso Esa interpretación De lo que estoy De lo que estamos pasando Ese juicio Que estamos haciendo Acerca de lo que estamos pasando De esta situación De esta situación ¿No? Que puede ser una enfermedad Un dolor Una angustia Una tristeza Una duda Cosas que nos van apareciendo Eso Es parte Es parte del olvido Eso me está ocurriendo Así como me está ocurriendo Porque Me olvidé De quien soy Por eso esta canción Que nos dice No olvides Ser de luz Que estás por algo aquí Y que Y que tenemos Una función ¿No? Pues estamos por algo aquí Esa Fuerza Que está en ti Se tiene Que expandir Esa fuerza Ese poder Esa luz Esa vida Y eso Es lo que estamos haciendo Ahora Y lo estamos haciendo Aunque no seamos Conscientes de eso Porque está ocurriendo Está ocurriendo Porque Alguno de nosotros Ha pedido ayuda ¿No? Alguno de nosotros Pidió ayuda Y Y la ayuda Está siendo recibida Para el que pidió ayuda Y para todos Los que están Alrededor ¿No? Y para todo el mundo Alguno de nosotros Ha pedido ayuda Y me parece Que fuiste vos ¿No? Me parece Que fuiste tú Me parece Que fui yo Buen día María Victoria Buen día Gloria Buen día Mirta Buen día Viviana Buen día Graciela Buen día Nelis Buen día Gachi Buen día Marta Guau Así que Hoy Domingo Vamos a tomarnos La cosa Fácil Vamos a permitir Que sea fácil Vamos a permitirnos Sentir ¿Qué les parece? Buen día Paola Sentir Sentir Que Dios Es mi refugio Y seguridad Y que por un momento Estaba Sí Ser honestos ¿No? Con nosotros Y Y darnos cuenta De que Muchas veces Y ahí es cuando Yo me olvido ¿No? Estoy buscando Refugio Y seguridad En otros lados Que no tienen Que no son Dios Lo cual Es ridículo ¿No? Porque Si no busco Ese refugio Y esa seguridad En Dios En realidad No lo estoy buscando En ningún lado Lo estoy buscando En lugares O en situaciones O en personas Que Que no me Que no me van A poder dar Esa Esa Seguridad Esa paz Ese refugio Solo En Dios Y Dios Dentro mío ¿No? Dios Esa seguridad Por eso La experiencia Tratemos de sentir Porque ahora vamos a entrar En la lección de hoy Y hoy vamos a entrar Y comenzamos un tema Nuevo ¿No? En que es el cuerpo Pero tratemos De Sentir Respiremosle A nuestro corazón Si te sirve Ponerte la mano En tu corazón Para sentir Que la seguridad El refugio Donde yo me estoy amparando No está afuera No está En el dinero No está en una casa No está en un auto No está En tu pareja O en recuperar A tu pareja No está En traer A alguien Que ha partido De nuevo Aquí a la vida ¿No? Esas Esas sensaciones Que tenemos De pérdida No está ahí No está En esa gratificación Aparente No está En una persona O en O en varias personas Mi seguridad Está En Dios Y Dios Está En mí Y todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Para brillar Esta luz Para experimentar Este amor Que somos Ese es Mi refugio Donde estoy buscando La paz Y darme cuenta De que la estoy buscando Afuera Por momentos Y Y Jesús nos dice Afuera No No hay nada Afuera Y me olvido De eso ¿Ves? ¿Cuántas veces Repetimos Esto del olvido Que solo Solo es Que me olvidé Y si solo es Que me olvidé Que fácil Es la solución Porque Si me olvidé Lo único que tengo que hacer Es recordar ¿No? Recordar Que Es fácil Recordar Que soy tal Como Dios Me creó Que todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Que tengo El poder De bendecir Que mi función Es reconocer La paz En mí Y poder Extenderla Buen día Buen día Buen día Paola Creo que te saludé Buen día Rod Y que Con cada Buen día Con cada Buen día Hagamos Acto De presencia Aquí estoy Buen día Liliana Buen día Buen día Hacemos acto De presencia No olvides ¿No? La canción También dice No olvides Que eres Dios No olvides No olvides De no escuchar Esa voz Que te dice Que No seas ridículo ¿Cómo vas a ser Dios? ¿No? Que sos un cuerpo Que estás limitado Que Que sos Pecador Esa Voz Está ahí Pero Buen día Elizabeth Pero Este es el mensaje De Jesús No es que la voz Se vaya a ir Porque En realidad Ni siquiera es real ¿No? Pero bueno La escuchamos Porque llevamos Años y años Escuchándola Por eso Ahora estamos cultivando No escucharla O Simplemente Cuando aparece Ignorarla ¿No? Y Y elevar Ese pensamiento Eso es lo que decimos Entregar ¿No? Ese pensamiento Elevarlo Y Recurrir a un pensamiento Superior A un pensamiento Con Dios Que nos dice Que somos La luz del mundo Que estamos aquí Y siempre Siempre son los mismos pensamientos Wow Estos chicos Que enseñan el curso de milagros Siempre repiten lo mismo Es que Jesús repite siempre lo mismo De distintas maneras No olvides No te olvides Y ahora Es como que estamos yendo Más rápido Porque todo se está acelerando Nuestro despertar se está acelerando Hemos elegido Que sea más rápido Entonces La vía rápida Es la vía fácil Y es la de Wow ¿Qué me está pasando? Estoy pasando por esta situación Por esta situación Y este dolor Y esta angustia Y esto que no puedo resolver Wow No Como decimos siempre Sí, Graciela lo dice Pero bueno Decimos Si no pasa Dios No pasa nada ¿Qué está pasando? Está pasando Dios Estoy experimentando a Dios Estoy experimentando dicha paz Y tal vez sea No Estoy experimentando dolor Estoy experimentando angustia Estoy experimentando depresión Y ahí es Wow Si estoy experimentando eso Es porque me olvidé En este momento Me olvidé de quien soy Porque me dormí Entonces Despertarse del sueño Es recordar a Dios Y es un despertar Este despertar Este gran despertar Son Lo estamos Eh Experimentando Experimentando Como pequeños despertares ¿No? Como momentos En el que me siento despierto Momentos En el que siento certeza Momentos en que Experimento Que soy La luz del mundo Que soy paz Que soy amor Son atisbos Y eso Jesús lo llama Instante santo Y este Puede ser un instante santo ¿Verdad? Este es un instante santo Si yo elijo Que lo sea Si yo elijo Recordar A Dios Y todas Uff Mirá Todas las lecciones Que estamos viendo Especialmente No voy a ir muy atrás Pero Estas últimas Que hemos visto ¿No? Estas diez últimas No necesito Nada más Que la verdad ¿Ves? Este es un recordar No necesito Nada más Que la verdad Y el ego ¿No? Ese pensamiento O ese sistema De pensamiento Que anda por ahí Dando vuelta Te va a decir ¿Cómo que? No ¿Cómo que solamente La verdad? Y esto Y esto Y esto No Solo necesito La verdad Solo necesito Recordar Quien soy El hijo de Dios Es Mi identidad Solo El hijo de Dios Es mi identidad Y el ego Te va a decir ¿Pero cómo? ¿Y el cuerpo? ¿Pero cómo? ¿Y tú? Y va a buscar Y va a encontrar Un montón De distracciones ¿No? No Y ahí Me planto No Me olvidé Que Yo soy el hijo De Dios Y que el hijo De Dios Es mi identidad Mi ser Es amo Y señor Del universo Me había olvidado De eso De que mi ser Respiremos juntos Y tratemos de sentir A nuestro ser ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Simplemente Estando dispuestos Quiero sentir Mi ser Mi verdadero ser Quiero recordar Porque me olvidé Que se acalle en mí Toda voz Que no sea La de Dios ¿No? Ahí Hacemos esta declaración Que se acalle en mí Toda voz Que no sea La de Dios Porque es la única voz Que quiero escuchar ¿Sentís? Ser de luz Este es un instante santo Es un instante Que compartimos La certeza Es un instante Que compartimos Esta luz ¿Ves? Como nos estamos Si vos estás acá Como dijimos recién Haciendo acto de presencia Con este buen día ¿No? Que has puesto ahí en el chat Buen día Buen día es Aquí estoy Estoy haciendo Acto de presencia Estoy declarando Que soy Tal como Dios Me creó Estoy Estoy Estamos Con este propósito De experimentar Esta Esta unión Experimentar Esta luz Experimentar Que Que quiero pasar Este día En perfecta Paz Elijo Pasar este día En perfecta Paz Dios Es mi único Objetivo Hoy Esta fue la declaración Que hicimos Y la que seguimos Haciendo ¿No? Mi único Objetivo Es Dios Y habíamos visto Que Dios Como objetivo Es recordar A Dios ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es? Buscar a Dios Si no recordar Su presencia En nosotros Y por ahí Viene como Como ondas ¿No? De frecuencia Como oleadas Y que decimos Wow ¿Qué está pasando? ¿No? En este momento Que me siento Siento que soy elevada O soy elevado Siento que me siento feliz Sin ninguna razón O que me siento en paz Y aparentemente No hay ninguna razón Eso es Recordar a Dios Y nuestra Nuestro cultivo Nuestra Nuestra tarea Es mantenernos Ahí ¿No? Wow ¿Y esto? ¿De dónde salió? Porque traemos La memoria ¿Se acuerdan? Que hemos visto ¿No? En el texto Jesús nos dice La memoria Del presente Traemos Esta memoria En nosotros De quiénes somos Y de que tenemos Una función acá Entonces Sí o sí Nos van a venir Estos atisbos Esto que Jesús Llama milagro ¿No? Que viene de fuera Del espacio-tiempo Y sentimos Wow ¿Y esto? Y a veces Tenemos miedo Y decimos Uy no Esto que me está pasando Y lo descartamos O nos da miedo Y Y sí Lo descartamos ¿No? Ahora Podemos ver Que estos atisbos De luz Estos atisbos De dicha Estos atisbos De Que a veces decimos ¿Y ahora qué hago Con esto? Son recordatorios Es Es un recordar Desde esa Energía Que somos ¿No? Desde eso Que está dentro Nuestro Que está recordando Quien es Y se manifiesta Y se manifiesta Físicamente También ¿No? Con sensaciones Pero ahora No tenemos miedo Decime Digamos juntos No Tengo Más Miedo Ya No Como dice la lección ¿No? No le voy a tener Miedo al amor No le quiero tener Más miedo al amor No tengo miedo A ser feliz No No voy a tener miedo A Que cuando vengan Estas sensaciones De De paz De dicha De regocijo Que Que tal vez No las No las No las pueda Identificar Como tales ¿No? Pero es Esto Porque inclusive Mirá como funciona El ego ¿No? Estas manifestaciones De luz Repercuten En el cuerpo Y a veces Se manifiestan Con un dolor De cabeza O con Temblores O con Sensaciones Diversas Y que nosotros Las juzgamos Como malas ¿No? Como Uy ¿Qué me está pasando? Y ahí me da miedo Y reprimo ¿Ves? Esta es la reacción Del ego Entonces Por eso hacemos La entrega Al Espíritu Santo Y la entrega Es reinterpretación De lo que me está pasando En lugar de yo Juzgar lo que me está pasando Le pido Al Espíritu Santo En nosotros Le pido A Dios Le pido A Jesús Que reinterprete Esto que me está pasando Aparentemente ¿No? Esta experiencia Que estoy teniendo Para que la juzgue Correctamente ¿Y qué me va a decir? No tengas miedo No hay nada Que temer ¿Se acuerdan? Allá en las primeras lecciones No hay nada que temer Es perfecto lo que te está ocurriendo No hay situación Que no sea perfecta El problema El problema es que la estamos interpretando Que la estamos juzgando Porque tenemos miedo Y lo que estamos haciendo es Estamos cultivando esta pérdida de miedo Esta valentía Que es innata en nosotros Es inherente a nosotros Esta valentía Esta fuerza Porque soy tal como Dios Me creó Y en los momentos En que no sienta Esa valentía Es porque me olvido Nada más que eso Me olvidé Y si me olvido Como dice esta otra canción Respiro Me olvido Respiro Y recuerdo Cuántas veces Voy a hacer eso Las veces que sea necesario Porque El despertar es así ¿Cómo es el despertar del sueño? Así Ah pero Yo pensé que tendría que ser De esta manera ¿Ves? Ahí es cuando estamos juzgando ¿Cómo debe? O cómo debería ser el despertar Yo no me estoy despertando Porque se supone que el despertar Debe ser así 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 ¿Y quién dijo eso? ¿No? Esa es la voz Del engaño La voz de la tentación Vas mal ¿No? Este no es el camino No estás haciendo las cosas bien Alguien Se siente identificado Con esto De que no estás haciendo las cosas bien Yo Yo Sí Me identifico Me identifico con eso Y apenas me identifico Y me doy cuenta Porque no es una identificación Para quedarme ahí Identificándome con eso Wow Sí Entonces No Ahora yo me quiero identificar Con la verdad ¿No? Me quiero identificar Con Con la coherencia Me quiero identificar Con la vida Me quiero identificar Con Soy tal como Dios Me creó Y no hay nada Que temer Palabras 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 Ok Ok No Que las palabras Sean sentidas ¿Sí? Gracias Consuelo Yo Sí, claro Y todos ¿No? Pero ese yo Es honestidad Todos Mirá Wow ¿Sabes qué? A todos nos pasa lo mismo A todos Todos los seres humanos Nos pasa lo mismo ¿Te acuerdas de esa canción que dice A mí me pasa lo mismo que a usted? A todos nos pasa exactamente lo mismo Por eso necesitamos ser honestos Sí A mí me pasa esto Y cuando yo me doy cuenta de eso Digo Ok Ahora me quiero identificar con Con la verdad Porque me estaba identificando con ilusiones A veces Está muy tapado Y no queremos Declarar esto Sí A mí me pasa esto Y yo te puedo asegurar Porque lo dice Jesús Y por experiencia propia Que no hay nada Que a vos te esté pasando Que yo no esté pasando En un punto O que haya pasado Que no haya algo Que vos hayas pasado Que yo no haya pasado Tal vez distinto tiempo Distintas situaciones Pero esa experiencia Todos pasamos Por las mismas experiencias En cuanto a los mismos sentires ¿No? Bueno Después veíamos Que no me olvide ¿Ves? Que no me olvide De mi propósito Que recuerde Que Dios Es mi objetivo Que no me olvide ¿Ves? Ahora esto Por un lado Es una petición Es una petición Es una petición Al Padre Padre que no me olvide Pero también Es una declaración Que no me olvide No me voy a olvidar De que De mi propósito Que recuerde Que Dios Es mi objetivo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que lo tengo que Que está en tantas lecciones ¿No? O que Jesús Lo pone ahí Como Ey Esto es lo que tenés Que practicar Recordar Que recuerde Que Dios Es mi objetivo Que recuerde Que el pecado No existe Que recuerde Que Dios Me creó Estos fueron Fueron y son Todos los recordatorios Que hemos tenido Pero podés ver Conmigo Podemos ver juntos Que esto Son más que palabras Por eso recién decía Palabras 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 Puede ser Pero ¿Qué tal si esas palabras Son energía? ¿Qué tal Si lo que estás escuchando Estamos escuchando ahora Es una inyección De luz? ¿Qué tal Si lo que estamos Escuchando ahora Estas palabras Son pura Energía? ¿Qué tal Si estas palabras Son puro amor? Son pura Determinación ¿Qué tal Si estas declaraciones Que estamos haciendo Nos están Removiendo O reseteando ¿No? Como dice Graciela Nos están reseteando Internamente Y a través De ese reseteo Yo puedo Extender Esto nuevo Que se está Manifestando en mí Que en realidad Ni siquiera Es nuevo ¿No? Es antiquísimo Porque es Lo que yo soy Y eso es lo que estoy Extendiendo Y que había pasado Me había olvidado Viviana nos comparte Cuando me expongo El personaje Se debilita Y le doy cabida A la luz De la verdad Cuando me expongo Cuando nos exponemos ¿Qué es lo que estamos Haciendo ahora? Nos estamos Exponiendo Honestidad Me expongo Con honestidad Si a mí me pasa Esto Esto Y esto es lo que No quiero más ¿No? Por eso cuando me expongo El personaje se debilita Y así le doy cabida A la luz De la verdad ¿No? Como que El personaje se debilita En la experiencia ¿No? En mi conciencia Y le doy lugar A la verdad A esa luz De la verdad Que soy ¿Pueden sentir conmigo? Esto es una invitación ¿No? A cómo Con este cultivo Con esto que estamos Experimentando Con esto Que hemos elegido Vivir ¿No? Ahora Este va y ven ¿No? No solamente ahora En que nos hemos reunido O en que nos reunimos Con Graciela ¿No? En estas sesiones En esta hora Hora y pico Que compartimos Si no Durante el día Como Oleadas ¿No? Es como un va y ven Como un movimiento De ¡Wow! Sí! ¿No? Y esto Y ahora siento Y de repente Parece que se Que Se retrae ¿No? Como olas Que vienen y van Y siento Y después parece Que no siento nada O que estoy sintiendo Otra cosa Y siento una oleada De luz Y de repente Fisoanoichi ¿No? Como dicen los Los brasileros O los portugueses No pasa nada No pasa nada En el momento En eso que Jesús Llama La noche La noche oscura Del alma Es porque Me olvidé Quien soy Y la única solución Es recordar Y como recuerdo Repitiendo ¿No? Repitiendo Volviendo Ahí Sí Por un momento Uso las palabras Pero para experimentar ¿No? Le respiro En mi corazón Y me vuelvo A unir Con Dios Ahí Dios En mi corazón Dios Es mi refugio Y seguridad Bueno Vamos a leer Qué es el cuerpo Qué es el cuerpo Qué es el mensaje El tema Que empezamos hoy El tema especial Que comenzamos Hoy Dice El cuerpo Es una cerca Que el Hijo de Dios Se imagina Haber erigido Para separar Partes de su ser De otras partes Voy a cambiar de anteojos María Nexi Nos comparte Que no me olvide De mi propósito Que Dios Es mi objetivo Dios Es mi fortaleza Guau Gracias Podés sentir esto Nos unimos Ves que Por eso somos maestros ¿No? Me encanta Graciela siempre Nos lo recuerda Que todos somos maestros Todos somos maestros Decime Yo soy un maestro De Dios Soy un maestro De Dios Vine acá A enseñar ¿Sí? De qué manera De la manera que sea Pero venimos A enseñar ¿No? Entonces ahora Por ejemplo María Nexi O antes Viviana Hicieron una declaración Pero La hacemos Como una invitación Ey Mira esto Mira esto Mira este regalo Que tengo acá Mira este regalo De Jesús Aquí ¿No? Para compartir Para extender ¿No? Que no me olvide De mi propósito Que Dios Que Dios Es mi objetivo Que Dios Es mi fortaleza Y es En un momento Lo vamos a sentir Hay un momento Hay un momento Y esto Quiero eso Quiero eso ¿No? Quiero Quiero Como dicen A ver ¿Quién era? Permiso Voy a verme Graciela Rojo ¿No? Padre Quiero 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 Sí Eso es lo que quiero Quiero sentir Eso El cuerpo Es una cerca Que el Hijo De Dios Se imagina Haber erigido Para separar Partes De su ser ¿No? De su verdadero ser De otras partes Que loco ¿No? Pero es una imaginación Lo estamos imaginando El cuerpo Es una cerca Un límite Que el Hijo De Dios ¿No? Nosotros Yo Se imagina Haber erigido Para separar Partes De su ser De otras partes Entonces Yo me miro Y tengo un cuerpo Y miro A quien está conmigo Quienes están conmigo O si no Tengo a nadie cerca Los recuerdo O miro una foto Y veo cuerpos 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 Eso Todo eso Me lo estoy imaginando Entonces Que Wow Padre Que no me olvide ¿No? Que Me lo estoy imaginando Que no es real Y gracias Padre Que no es real Porque si fuera real No hay salvación Y por eso Hay salvación Porque no es real Me lo estoy imaginando Pero Me lo estoy imaginando Pero Es una decisión ¿No? Hemos tomado esa decisión De Mantenernos separados ¿Se acuerdan? Cuando vimos Que es el mundo Es un lugar Donde yo dije Bueno Acá Dios no entra Entonces Fabrico cuerpos Y fabrico el pecado ¿No? Esta demencia Bueno Bla 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 Todo eso Bueno Ahora dijimos No No Suficiente Suficiente Cree Cree Vivir Dentro De esa cerca Cree ¿No? Imagina Cree Cree No es real Es una creencia Es una ilusión Pero lo estoy experimentando ¿Sí? Lo estamos experimentando Cree Vivir Dentro De esa cerca Para morir A medida Que esta Se deteriora Y se desmorona Eso es lo que creemos Para eso Nosotros Fabricamos el cuerpo Pues Cree Estar A salvo Del amor Dentro De ella Al identificarse Con lo que considera Es Su seguridad ¿No? Wow Fabricamos el cuerpo Imaginamos el cuerpo Y creemos Que el cuerpo Es nuestra seguridad Lo cual Es súper Loco ¿No? Ahí es donde Demostramos nuestra demencia Es ridículo Que el cuerpo Que el hijo de Dios Tenga Algo finito Algo Que se puede dañar Algo que se puede deteriorar Algo que va a morir Como 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 seguridad ¿No? Como fortaleza ¿Cómo no vamos a tener miedo? Claro que estaría Completamente justificado El miedo Si eso fuera real Si mi cuerpo Se va a morir Se va a deteriorar ¿No? Como dice Creemos vivir Dentro de esa cerca Para morir A medida que esta se deteriora Y se desmorona Pues cree estar a salvo Del amor Dentro de ella Al identificarse ¿No? Nosotros Al identificarnos Con lo que consideramos En nuestra seguridad Creemos ser Lo que esta es ¿No? Creemos ser un cuerpo Decime No soy Un cuerpo No soy Un cuerpo ¿De qué hora De otro modo Si no Podría estar seguro De que permanece Dentro del cuerpo Y de que Mantiene Al amor Afuera ¿Ves? Todas esas son Decisiones Que habíamos tomado De mantener A Dios afuera De mantener Al amor Afuera Y ahora Sin culpa Simplemente Mirando Bueno Ok Esto es lo que Habíamos hecho Pero ya no Quiero más Eso ¿No? Ya no queremos Jugar más Este juego No juego No juego más Como siempre dice Garciela No queremos jugar Más Este juego Ahora Ahora Que Estamos Cuardos Mis hermanas Este momento Es muy importante Poder ver Este momento De cordura Porque hablamos Mucho de la locura ¿No? Jesús habla mucho De la locura Y por algo es Para que lo miremos Pero ahora 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 es momento Ahora que ya lo vimos Es momento De declarar Nuestra cordura Ahora Estamos Cuerdos Por eso estamos Haciendo estas Declaraciones ¿No? Ya No juego más A eso Ahora Permito Donde antes No estaba permitiendo Que Dios entre Ahora O el amor Entre Ahora Permito Que el amor Entre Ahora Quiero que el amor Me abrace Que Dios Me abrace Permito ser Abrazado Por el amor Por el amor De Dios Que me rodea El amor De Dios Que soy El cuerpo No perdurará Sin embargo Para él Eso supone Una doble seguridad Pues la temporalidad Del Hijo de Dios Es la prueba Entre comillas De que sus cercas Funcionan Y de que está Y de que están Llevando a cabo La tarea Que su mente Les asignó Claro Si yo me Yo me identifico Con el cuerpo Y el cuerpo Es temporal Por ende El Hijo de Dios Es temporal ¿No? Lo cual Es ridículo Esto es lo que Jesús dice No El Hijo De Dios Es eterno Pues Si su unidad Aún permaneciese Intacta Como realmente es ¿No? ¿Quién podría Atacar? ¿Y quién Podría ser Atacado? ¿No? Pensemos esto Si nuestra unidad Permanece Intacta Si nuestra unidad Es Como realmente Es ¿Quién Podría Atacar? ¿Y quién Podría ser Atacado? Si somos El mismo ser Si somos Un único ser ¿Quién Podría atacar? ¿Y quién Podría ser Atacado? ¿Quién Podría ser El vencedor? ¿Quién La presa Si somos Un solo ser? ¿Quién Podría ser La víctima? ¿Quién El asesino? Y si Él no muriese ¿Qué prueba Habría De que El eterno Hijo De Dios Puede ser Destruido? Ninguna ¿Verdad? Acá es donde se Cae ¿No? Cae Todo esto Que habíamos Fabricado Escucha esto El cuerpo Es un sueño El cuerpo Es un sueño Al igual que otros sueños A veces Parece Reflejar Felicidad Pero puede Súbitamente Revertir Al miedo ¿Alguien Se siente Identificado Con esto? Súbitamente Puede Pero puede Súbitamente Revertir Al miedo La cuna De todos Los sueños Pues Solo el amor Puede crear De verdad Y la verdad Jamás Puede temer Hecho Para ser Temeroso El cuerpo No puede Sino cumplir El propósito Que le fue Asignado Más Y acá Donde respiramos ¿No? Podemos Cambiar El propósito Que el cuerpo Obedece Si cambiamos De parecer Con respecto A su finalidad Recién vimos ¿No? ¿Cuál era la finalidad Que le habíamos Asignado Al cuerpo Al cuerpo Y lo vamos A seguir viendo ¿No? ¿Cuál es la finalidad Que le habíamos Dado Al cuerpo? ¿Cuál era la finalidad Que le habíamos Dado al mundo? ¿No? Es lo mismo Y ahora Jesús nos dice Podemos cambiar Esa finalidad Podemos cambiar El propósito El objetivo Del cuerpo ¿Ves? No estamos Negando Al cuerpo Lo negamos En el sentido Que decimos Que es un sueño Que no es real ¿No? Claro que no Pero La experiencia De cuerpo La estamos teniendo No estamos Negando Esa experiencia Simplemente Estamos negando O estamos Cambiándole El propósito Y cuando le cambio El propósito El viejo propósito Cae ¿No? Se desvanece No puede tener Dos propósitos A la vez ¿No? Podemos cambiar El propósito Que el cuerpo Obedece Si cambiamos De parecer Con respecto A su finalidad Escucha El cuerpo Es el medio A través Del cual El Hijo De Dios Recobra La cordura Wow Wow Que oración De pronto No sé Por lo menos Para mí Esta oración Es como que Está Resaltada En el texto Como que No es que no tenga Nada que ver Pero como que Tiene otro nivel ¿No? No sé Me da esa sensación Como que Esa oración Está por arriba Físicamente De todas Las demás oraciones ¿No? Como que la veo Ahí Arriba ¿No? Porque Wow El cuerpo Es el medio A través Del cual El Hijo De Dios Recobra La cordura El cuerpo Es el medio A través Del cual El Hijo De Dios Recobra La cordura Aunque el cuerpo Fue concebido Para condenarlo Al infierno Para siempre El objetivo El objetivo Del cielo Ha sustituido A la búsqueda Del infierno Ahora Nuestro objetivo Es el cielo Nuestro objetivo Es Dios Y ese objetivo Ha sustituido Ha sustituido A la búsqueda Del infierno Y otra vez ¿No? Wow Que locos Estábamos O que locos Estábamos Por momentos ¿No? Que nuestro objetivo Es el infierno No Eso es la locura No Ahora Me despabilo ¿No? Me despabilo Y digo No, no, no ¿Qué estaba haciendo? No Mi objetivo Es Dios Mi objetivo Es el cielo Y ahora llevo A todos mis hermanos De la mano Cuando yo voy Hacia el cielo Todos mis hermanos Van conmigo Ese es mi objetivo El Hijo de Dios Busca la mano De su hermano Para ayudarlo A marchar Por la misma senda Que él Ahora El cuerpo Es santo Wow ¿Alguna vez Se te había ocurrido Eso Que tu cuerpo Es santo? Es una declaración El cuerpo Igual que el mundo Igual que las situaciones Es neutro ¿Verdad? Todo es neutro Pero bueno Ahora estamos hablando Del cuerpo Y todo depende Del objetivo Que yo le dé Del propósito Que yo le dé El cuerpo Es santo Ahora Su propósito Es sanar La misma mente Esperen que esto Lo voy a leer De la corrección Porque no está Bien expresado Dice El cuerpo Ahora sirve Para sanar A la mente Que tenía Como propósito Matar Si no lo entiende Bien ese párrafo En la nueva traducción Que es la edición nueva Dice Ahora sirve Para sanar A la mente Que tenía Como propósito Matar El cuerpo Es santo Y ahora Mi propósito El propósito Que yo le adjudico Al cuerpo Es Desde esa santidad Es Sanar A la mente Que antes Tenía Como propósito Matar Wow Te Identificarás Con lo que pienses Que te ha de dar Seguridad Sea lo que sea Creerás Que ello Es lo que tú eres Tu seguridad Recibe En la verdad No En las mentiras Respira esto Conmigo Tu seguridad Recibe En la verdad No En las mentiras Sentí Conmigo Esa Energía De la verdad Esa Frecuencia De la verdad Se acuerdan De esta declaración Yo Soy La verdad Yo soy ¿No? Todo con mayúscula En el sentido De que Esa es Mi verdad Mi realidad Yo soy La verdad Yo soy La vida Yo soy La luz De este mundo Te identificarás Con lo que pienses Que te ha de dar Seguridad Sea lo que sea Creerás Que ello Es lo que tú eres Tu seguridad Recibe En la verdad No en las mentiras El amor Es tu seguridad El miedo No existe Identifícate Con el amor Y estarás A salvo Respira conmigo Nos estamos Uniendo En esto Identifícate Nos estamos Identificando Con el amor Eso es lo que está Ocurriendo Ahora Recién me vino Esto ¿No? Jesús Diciéndonos Hey Tomen Conciencia De lo que están Haciendo Tomemos Conciencia De lo que estamos Haciendo Porque a veces Pensamos Que está Ocurriendo Otra cosa ¿No? Que estamos Escuchando Una clase De un curso De milagros Parece que Estamos escuchando Un maestro Que sabe más Que nosotros Parece que Estamos escuchando Algo que no sabemos O que no está Dentro de nosotros Parece Y no está mal Que así parezca Por momentos Inclusive está bien Pero Jesús nos está Pidiendo Hey Por un momento Este momento Traten de De sentir Qué es lo que está Ocurriendo Todo lo que están Emanando Ustedes Liliana María Nexi Lo que están Emanando De nosotros ¿Por qué? Porque nos estamos Identificando Con la verdad Viviana Consuelo Tratemos De ser conscientes Por un momento Nos lo está Pidiendo Jesús Por un momento Graciela María Nexi Elisabeth Elisabeth Liliana Liliana Tratemos de ser conscientes De la luz En nosotros Que hemos tomado Ahora la decisión De identificarnos Con la verdad Paola María Victoria Gloria Mirta Mirta Seamos conscientes Por un momento Tomados De Jesús Tomados De la mano De Jesús Por un momento Tomemos Conciencia De que estamos De lo que estamos Emitiendo Que somos Pilares De luz Mirta Dachi Nelis Marta Tratemos de tomar Conciencia De que estamos Yendo más allá De las palabras Más allá Del maestro Que está enseñando Más allá Del curso De milagros Más allá De todo Estamos Por momentos Instante Santo De reconocimiento De wow Si Es verdad Y si es verdad Ahora Es verdad Siempre Y si no tengo La experiencia Siempre Es porque Me olvido De pedirla Me olvido De experimentarla Identifícate Con el amor Y estarás En tu morada Identifícate Con el amor Y hallarás Tu ser Y lo estamos Haciendo Y lo estamos Haciendo bien Lo estamos Haciendo Perfectamente Si Bueno Vamos a la lección ¿No? Estábamos viendo Recién De wow Con qué me estoy Identificando Todo Depende De con qué O con quién Me estoy Identificando Esto siempre Wow Yo me acuerdo De esto Haberlo enseñado Siempre Siempre Que enseñé En el curso Pero es Wow Si Con qué me estoy Identificando Con el ego O con Dios Me estoy Identificando Con el infierno O con el cielo Me estoy Identificando Con las ilusiones O con la verdad Mirarlo Y wow No No Ves Ahí va la honestidad Si La verdad Me estoy Identificando Con las ilusiones Me estoy Identificando Con el mundo Le estoy Dando valor A lo que no Tiene valor Ok Paro Y me Reidentifico Este es el El receteo Del que hablaba Graciela Del que habla Graciela Me reidentifico Pero Ves que necesita Necesita Si Necesitamos Valentía Y somos Valientes Ves Estamos cultivando Esa valentía Esa Si Sinceridad Honestidad Si Si Esto me está pasando Y buenísimo Que se lo pueda decir A un hermano Mirá Me está pasando esto Y como Como nos contaba O nos compartía Viviana ¿No? Cuando esto me pasa Mi Mi personaje Se cae Y más Si lo puedo expresar ¿No? Si se lo puedo expresar A alguien A un hermano Tal vez Bueno Alguien que esté En el tema Podría Ser mejor Pero no importa A quien sea Esto me está pasando Bueno Si se lo cuento A alguien Que no esté Aparentemente En esto Mejor todavía Porque Porque Me siento más valiente O sea Como que cae más rápidamente De ese personaje Si esto me está pasando Si esto me está pasando Pero A ver Porque esto es tan importante Lo declaro Esto me está pasando Pero no me quedo Arando ahí ¿No? Es ¿Para qué Lo estoy declarando? Si Esto Me estoy identificando Tengo miedo Me estoy identificando Con el dolor Me estoy identificando Con esta enfermedad Me estoy identificando Con Ok Con las ilusiones Pero Usando El sistema De pensamiento Del ego Y no está mal Pero bueno Ok Nada está mal Pero Nos queremos quedar ahí O realmente Queremos salir Entonces Esto me está pasando ¿No? Bueno Salgamos juntos O ayudame a salir ¿No? Porque si no lo veo No puedo salir ¿Con qué me estoy identificando? ¿Sí? Estoy identificando con esto Pero ahora me quiero identificar Con otra cosa Entonces Vamos con la lección Dios es mi refugio Y seguridad Es la lección 261 Me identificaré Con lo que creo En mi refugio Y mi seguridad Esto es así ¿No? Me identificaré Con lo que creo Es mi refugio Y mi seguridad Me veré a mí mismo Allí Donde percibo Mi fuerza Y pensaré Que vivo Dentro de la ciudadela En la que estoy A salvo Y en la que No puedo ser atacado Bien Este es el preámbulo ¿No? Y acá Hacemos siempre La corrección Que es un detalle ¿No? Pero A ver No tiene la misma frecuencia Cuando yo digo No dejes que hoy Busques seguridad En el peligro La traducción La traducción La traducción Más correcta O con más fuerza O traducida literalmente Del inglés ¿No? Es Que hoy No busques seguridad En el peligro Hay una diferencia Que hoy Que hoy ¿Ves? Porque es mi declaración Y si querés tomarlo Como una plegaria También ¿No? Pero es Que hoy No busques seguridad En el peligro Ni trate de hallar Mi paz En ataques asesinos Que hoy No busques seguridad En el peligro Guau Pero ves Acá Implícitamente Hay una declaración Estaba buscando Mi seguridad En el peligro Guau Que loco que estaba Sigamos adelante En la cordura Bueno Basta de eso Que hoy No busques seguridad En el peligro Ni trate de hallar Mi paz En ataques asesinos Vivo en Dios En él En el encuentro Mi refugio Y fortaleza Respiremos juntos Declaremos juntos Vivo en Dios Vivo en Dios En él En el encuentro Mi refugio Y fortaleza En él Radica Mi identidad En él Reside La paz Eterna Si te sirve Ponerte la mano En el corazón Mi hermana Mi hermano Dios En nosotros Dios En nuestro corazón En él Reside La paz Eterna Y sólo Y sólo allí Recordaré Quién soy Realmente Que hoy No busques Seguridad En el peligro Ni trate De hallar Mi paz En ataques Asesinos Vivo en Dios Respirale A tu corazón Porque Dios Está En tu corazón En él Encuentro Mi refugio Y fortaleza No en mi cuerpo Sino En Dios Que no está Afuera Mío Está en mí Por eso Me protege Por eso Puedo buscar Refugio Ahí En él Radica Mi verdadera Identidad En él Recibe La paz Eterna Sentir Esto Conmigo Ahí Donde tenés La mano Puesta En tu corazón Si es que la tenés Puesta ahí Ahí En tu corazón En tu pecho Recibe La paz Eterna Y desde ahí La extendemos Y sólo allí Recordaré Quién soy Realmente Que no vaya En pos De ídolos Padre mío Pues Lo que quiero Es volver a casa Y estar contigo Que no vaya En pos De ídolos Padre mío Esta es la plegaria ¿No? A nuestro Padre Esta es nuestra declaración Padre Que no vaya En pos De ídolos Es una plegaria Es un pedido De ayuda Es una declaración También ¿No? Es todo eso Padre Ayúdanos A no ir En pos De ídolos Eso es lo que quiero Lo que quiero Es volver a casa Y estar contigo Elijo ser tal Como tú me creaste Y encontrar Al Hijo Que creaste Como mi ser Elijo Ser tal Como tú me creaste Me identifico Con mi ser Con el Hijo De Dios Con la verdad Elijo ser tal Como tú me creaste Y encontrar Al Hijo Que creaste Como mi ser Guau Gracias 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 Mis hermanas Mis hermanos Por compartir Este instante En el que Te aseguro Y te pido Que vos Me asegures A mí Cuando yo Me olvide Te aseguro Que está pasando Mucho más De lo que Aparenta De lo que parece No sé Lo que parece Pero está ocurriendo Muchísimo más En este momento Y en cada momento Que reconocemos Nuestra luz Nuestra verdad Eso que reconocemos Se está extendiendo A todo el universo Recordemos Que ahora Nuestro cuerpo Es santo Pero no porque Haya cambiado De condición No porque Antes no lo fuera Y ahora lo es Porque como vimos recién Y con esto terminamos El cuerpo no es real Es un sueño Pero que sueño Quiero soñar Que elijo yo Si El cuerpo es neutro El mundo es neutro Las situaciones Son neutras Que Que le Con que lo voy a Adotar Que objetivo Le voy a dar Al mundo A las situaciones Al cuerpo Es todo lo mismo Porque son ilusiones No son sueños Que ¿Qué propósito Le voy a dar A este sueño? ¿Qué propósito Le quiero dar A este cuerpo? ¿No? El cuerpo es un medio De comunicación Nos dice Jesús En otros Muchos lados El cuerpo Como un medio De comunicación Y no solamente Porque Hable Porque mueva la boca O porque Imita sonidos No es solamente A través de los sentidos Que me comunico También Pero es Este acto De presencia ¿No? Por ejemplo Tu presencia Es suficiente Pero tu dedo En una tecla ¿No? De la computadora Tu dedo En la pantalla De tu celular Escribiendo Con tu dedo ¿No? Tu dedo En el cuerpo Escribiendo Gracias Escribiendo Te amo Escribiendo Una declaración De la verdad ¿No? Lo que Sea lo que sea Que estás compartiendo Tu dedo Expresándose En un celular Ilusorio Sí Es un sueño Sí Pero ¿Cuál es el propósito Ahora De esta situación? Y mirá Mirá lo que son Los propósitos ¿No? No sé si a vos Te cambia esto La perspectiva A mí me la cambió Y a veces me olvido ¿No? Y necesito recordarlo Pero a mí me la cambió Radicalmente ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Cuando me pregunto Hey Graciela Nelis Liliana María Nexi ¿Qué estás haciendo acá? ¿No? Claudio ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué entro A una sesión Con Graciela Con Claudio Con Con quien sea? ¿Para qué? ¿Qué tal Si mi propósito Si alineo Mi propósito Con el propósito de Jesús Con el propósito de Dios Tengo una función Tengo una función aquí Si aprendemos Claro que aprendemos Pero Y compartimos Claro que compartimos Pero Esta sensación A la que Te invito Y te voy a invitar siempre De unión De ese Que ese compartir No es solamente palabras Este compartir Es energético Es frecuencial Es una vibración Divina Que compartimos Y que la estamos extendiendo A todo el universo Se la estamos extendiendo A ese O a esa Que Que aparentemente No le está pasando bien Que ha tenido Este percance O esta situación O que O que la está pasando bien No No importa a quién A tus nietos A tus hijos A tus padres Estén En Estén Donde estén Gracias 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 por Gracias por compartir Esto conmigo Gracias por esta Por tomar conciencia De esto Conmigo Los amo Y las amo Con todo mi corazón Y ahora Vamos a poner Otro temita Otra canción A ver Este La muerte No existe No es como Te contaron Un día Estás vivo Y al otro Apartado La vida Es muy simple Si estás En tu lado La vida Se apaga Si no has conectado Un día Es más fácil Al otro Te cuesta Si escuchas A tu alma Puede ser Una fiesta Siente Aquello Que quieres Decirte Y escoge El camino Que sea Menos triste Si un día Sientes Que todo Se apaga Anima Tu mente A ver A tu alma Si un día Sientes Que no entiendes Nada Pide ayuda No pasa nada Así es Estás buscando Encontrar una luz Solo siente Que la luz Eres tú Si no la encuentras Estás asustado Respira profundo Y entrégate A Dios A tu Dios A quien de una vez Que le sientas Llegar No temas Por nada Te van a ayudar Dile que sí Que confías En Él Y recordarás Plenamente A tu ser A tu ser A tu ser A tu ser El infinito Rodeado De seres Todos están aquí Para ayudarte Dales las gracias Por acompañarte Recuerda Quien eres Porque eres muy grande Nunca más Nunca más te alejes De lo que planeaste Siente alegría Y siente el gozo De sentirte uno Con todo Guau Gracias 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 Bárbara Buen día Y Como parte Y ya terminamos ¿No? Como parte De esta experiencia Que estamos teniendo Juntos Podés darte cuenta O nos podemos dar cuenta Juntos De todo Lo que está pasando Ahora ¿No? Mientras estábamos Escuchando esta canción Juntos Nos estábamos potenciando Nos estamos potenciando Y yo Sentía ¿No? Y siento ahora Pero cuando escuchaba La canción Con ustedes Guau Está pasando Todo Pero ¿Y qué está pasando? Estoy escuchando Una canción linda ¿Está pasando eso? O O está pasando Dios Y yo creo que estoy Escuchando una canción Linda Y nada más Y no importa Si estoy creyendo Que está Escuchando una canción Linda Y nada más Pero ser consciente De que Guau Me estoy uniendo ¿No? Con María Nexi Con Liliana Con Viviana Con Mirta Con todos los que estamos Presentes acá Y con miles Y miles De seres En todo El universo ¿No? Para Extender esto Para Recordar La verdad Que es lo que A lo que nos estaba Invitando Nos está invitando Esta canción ¿No? Guau Y quiero Quiero Para terminar Porque mi perrita Está ahí Quejándose O llamándonos Requiriendo Atención María Nexi María Nexi Dice Siento Siento Este compartir Diario Siento Este compartir Diario Me sana Me llena De amor De paz Y diario Me hace feliz Les amo Sano con vosotros Gracias 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 Sí Sanamos Juntos Gracias 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 Gracias